El Capitán Zanahoria es un superhéroe conejito antropomórfico de la Tierra 26, una tierra alternativa poblada de animales de dibujos animados. En la Tierra normal se le conoce como Captain Carrot, un aventurero espacial asociado con Jedi Cole. Su primera aparición fue en los nuevos jóvenes titanes número 16. Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Capitán Zanahoria. Su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Tierra C y Roger Rabbit fueron descubiertos por primera vez cuando el Superman de Tierra 1 atravesó accidentalmente una barrera de energía creada por un extraño meteoro brillante que lo teletransportó a la dimensión de la Tierra C. Sin darse cuenta al principio de que estaba en una dimensión alternativa, voló hacia lo que él creía que era la oficina matriz de Galaxy Communications. Lo que encontró en cambio fue Wombat Communication, una editorial de medios responsable de dibujos animados y cómics como Just A Lot Animals. Fue aquí donde Superman se encontró por primera vez con el afable artista Roger Rabbit. Después de un breve intercambio, Roger comenzó a comer una misteriosa zanahoria brillante. Sin darse cuenta de que algo andaba mal, pronto desarrolló un físico musculoso, super auditivo y la capacidad de saltar como un conejo por la ciudad. Roger se puso un disfraz que adquirió en una fiesta de disfraces y se convirtió en el superhéroe conocido como Capitán Zanahoria. En todo el país, otros animales experimentaron transformaciones similares. Roger se encontró con estas criaturas superpoderosas y junto con Superman derrotaron a Starrow. Luego, sin Superman, formaron su crew. Capitán Zanahoria aparece por primera vez dentro de una vista previa especial insertada en los nuevos jóvenes titanes número 16 en 1982 antes de protagonizar su propia serie en curso. Después de las crisis en Tierras Infinitas, se reveló que Roger y todos sus aliados de Tierra C y Tierra C- eran en realidad dimensiones alternativas en lugar de tierras paralelas y por lo tanto, se salvaron de los efectos de la crisis. El Capitán Zanahoria y su su crew fueron vistos en un crossover de cómics de Cuenta Regresiva y Starrow iba a destruir la Tierra C. El Capitán Zanahoria y su crew ayudan a todos los animales del arca de Boa a huir de la Tierra. Pig Iron parece haber dado su vida para salvar el barco y su equipo de Starrow. The New Dogs Boom los lleva a otro lugar para estar seguros en la Tierra 1. Antes de continuar, no olviden suscribirse si no lo están para conocer más super interesantísimas historias de sus personajes favoritos de los cómics. ¡Continuemos! En la Tierra 1, Batman le dijo a la Liga de la Justicia que un barco se estrecharía en San Diego. El barco se estrelló a salvo al aterrizar por Satana. Y la Liga de la Justicia se sorprende al ver que todos los animales salían del barco. Los miembros de la Liga de la Justicia se sorprendieron al ver el disfraz de superhéroe de los animales. Satana llevó al Capitán Zanahoria, el conejo, para su espectáculo de magia, dejando atrás a la tripulación principal del zoológico. El perro, la tortuga, el gato, el cerdo, el pato y el águila. En el último número de Final Crisis número 7, el Capitán Zanahoria y su crew recuperaron sus poderes y estaban ayudando al equipo de Superman a luchar contra una versión monstruosa de Superman. Después de Flashpoint, aparecieron dos versiones diferentes de Capitán Zanahoria. El pirata espacial Capitán Carrot y un Capitán Carrot de Tierra 26 más tradicional. Reimaginado como un conejo humanoide con una extremidad cibernética y un ojo, Carrot lidera a Pig Iron, un cerdo humanoide que es el segundo al mando, y a Slim como su capitán en el planeta Tolerancia en el dominio tenebriano. El Capitán Carrot también está tratando de encontrar lo que necesita y al final del número 4 de Threshold, la ciudad fue atacada por el enemigo de Superman llamado Brainiac, que está tratando de apoderarse de la ciudad y destruirla con su poder. El Capitán Carrot vio a un miembro del grupo atacado y sacó el corazón de Greenslog, lo mató instantáneamente y se fue. El Capitán Carrot dijo que debería volver al equipo de SoCrew. Fue visto nuevamente en el último número de la serie llamada The Hunted, y fue elegido como un supersoldado en un programa de televisión espacial. La caricatura original Capitán Carrot reaparece en la serie de Grant Morrison, donde se une a un grupo de héroes que se abre paso a través del multiverso de DC. Su mundo de origen se conoce como Tierra 26, donde funcionaba la física de los dibujos animados. Anteriormente conocía a un Superman, pero se desconoce el paradero exacto de dicho equipo. El Capitán Zanahoria aparece en el arco de la historia Multiplicidad. La historia gira en torno al Superman de la Tierra Principal. Sin embargo, varias encarnaciones de Superman aparecen en este arco. Una amenaza está cazando a todos los superhéroes del multiverso, encerrándolos en celdas especiales. Como un conejo común, no poseía poderes y era miope. Cuando come una zanahoria cósmica, se convierte en el poderoso Capitán Zanahoria. Ahora sí, tenía superfuerza, invulnerabilidad limitada, y la capacidad de saltar pequeños edificios. También mejora la visión y la audición. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden suscribirse para conocer más personajes de los cómics. Los esperamos en próximos videos.